En la actualidad la estética representa un factor de aceptación social que cada vez es más requerido en todos los ámbitos, pero más allá de la apariencia cumple un efecto psicológico muy importante para la salud ya que cumple con el dicho verse bien, sentirse bien. La base de los tratamientos estéticos de la piel, que constituye el órgano más grande del cuerpo y donde se profundizan la mayoría de los tratamientos, donde la eliminación del vello ha sido uno de los objetivos más estudiados y más requeridos a nivel estético. A través de la historia se fueron desarrollando muchos métodos, técnicas o sistemas para eliminar el vello corporal no deseado, lo cual tenía una falencia que era la durabilidad de los mismos. En la actualidad gracias a las modernas tecnologías aplicadas por la medicina estética se ha logrado un sistema de depilación duradero y por sobre todo cómodo, rápido e indoloro. El estrés diario, las prisas y llegar a todo a tiempo tienen un reflejo inmediato en nuestra piel, mayor sequedad, granos y pequeñas infecciones aparecen. Llevar una vida ajetreada también se deja sentir en el rostro, porque la piel acoge nuestro estado de ánimo y es que el epidermis tiene un sinfín de terminaciones nerviosas que captan todas nuestras emociones. Ante los primeros avisos de deterioro de la piel, hay que actuar con una buena limpieza, protección e hidratación continua. Además, hoy en día hay muchos tratamientos para prevenir las impurezas, nutrir la piel y luchar contra el paso del tiempo.